Emerson Rodríguez vuelve a Santos Laguna. Es información de tu DN, es información de Daniel Velasco, que trae muy, muy malas sensaciones para la gente en Torreón, para la prensa, para el propio club, que ya se había deshecho de Emerson. No entiendo, sinceramente, de parte de Santos, cómo es que pides el préstamo de nuevo de un futbolista así. Un tipo que no tiene fútbol en las piernas, un tipo al que le faltan capacidades, un tipo que aportó poco y nada, que robó, que cobró. Y cuando digo robar, no es que lo haya hecho, sino que vaya, su nómina estaba en el plantel y termina aportando poco y nada. Me parece ridículo. Según informa tu DN, esto no es oficial, chicos, toda esa información de tu DN, ridículo. Primero, que Miami quisiera que Santos lo comprara. Entiendo de parte de Miami que te quieres deshacer de un futbolista así, ¿no? Pero, de parte de Santos, ya le habías dado las gracias. Tienes dinero para fichar. Ya llegó Sordo, ya llegó Carrillo. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de tener un bulto así en tu equipo? Pésimas sensaciones las que deja esto, a falta de que se haga oficial. En caso de que no, ofrezco disculpas, Club Santos. Pero, si esto es así, pues, las sensaciones vuelven a ser las mismas. No te estás reforzando, estás llenando un hueco, ocupando una plaza de no formado en México. Todo mal, todo mal con Emerson, todo mal. No puedo decir mucho más. Pésimas noticias para Santos Laguna. Ojalá que no juegue. Pero, si no va a jugar, ¿para qué lo traes? Déjenme su opinión en los comentarios. Dejen su like. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Que no se desolvide. Adiós. Adiós.